¡Cambiemos! ¡Cambiemos! Estoy esperando a María Eugenia o a alguien. Si esperan un segundo, yo deseo hablarle en nombre de todo Cambiemos, pero también como fundadora junto con Mauricio y con el radicalismo de Cambiemos, quiero hablarlo a todo el pueblo de la Nación. Y quiero llevarles, para que nadie se lleve a que yo estoy mintiendo ahora, a lo que dije cuando voté. Yo no registro agosto. La única certeza que tengo es que la República Democrática gana por más del 50% en octubre. ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! Hubo otras elecciones así de parejas. ¡Cambiemos! 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 Y sé muy bien desde el año 2009 que hicimos el acuerdo cívico, que el polo republicano de la Argentina tiene un tronco inamovible del 33% de los votos. ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! Sé también, por experiencia estadística... miren que me han robado elecciones a mí... por experiencia estadística, que nunca el PJ, salvo en la época de Menem, ha podido superar el 45 o 46% de los votos. Y la vez en que se perfiló dos modelos de país, algunos jóvenes no lo saben, fue en el año 83, donde ganó Raúl Alfonsín 51% a 49%. Esa es la República Democrática. No es mala la adversidad para Cambiemos, porque nos quita la soberbia. No es mala la adversidad, mírenme a mí, espléndida, vieja, con 63 años. No es mala la adversidad. Lo que es malo es sentirse deprimido en la adversidad. Le hablo al pueblo de la nación argentina, los que queremos una República Democrática. Se trata, no se trata, nunca le prometimos un camino fácil. El camino a la libertad nunca es fácil. Y la mayoría se siente más cómodo con los autoritarios y los faraones. Eso le pasó al pueblo de Israel, cuando en medio del camino quería volver a Egipto. No vamos a volver a Egipto, vamos a ir a la Argentina Republicana. Entonces, a los mercados. A los mercados. Esta es una elección, quizás, de bipartidismo tradicional de la Argentina. Y por sobrevivencia, para no ser Venezuela, para no ser Cuba y para no ser Rusia, va a ganar la Argentina Republicana. Muchas gracias. Fuerza. Aplausos. 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 Gracias por ver el video